Marta Mijares Serrano nació en la Ciudad de México en 1938. Estudió en la Escuela del Teatro de Bellas Artes. Debutó en Cuando me vaya con Libertad Lamarque. Su gran oportunidad llegó en 1958 en Maldita Ciudad con Fernando Soler. Su gran éxito fue con Quien andan nuestras hijas, con Silvia Derbez y Yolanda Varela. Filmó con Tintán, Escuela para Suegras y El Vividor. Siguió con el caso de una adolescente con Andrea Palma y A Donde Van Nuestros Hijos, con Dolores del Río. Su última película fue Quinceañera con Tere Velázquez y Maricruz Olivia. Mijares se retiró de la farándula a los 22 años. Falleció en 2018 a los 80 años de edad.